Es muy importante, aquellas personas que desean trabajar en otros países como Canadá, Estados Unidos o Alemania, visiten el portal de elempleo.gov.mx. En este portal del gobierno federal y del gobierno del estado, tienen la información necesaria para la información de opciones laborales para trabajar en estos tres países. Entonces, entras al portal del empleo y hay una pestaña que dice trabajar en el extranjero. Le dan clic y ahí aparecen las diferentes opciones. Hay una nueva vacante para herreros y soldadores para trabajar en Canadá. Se necesita por lo menos seis meses de experiencia a cuatro años con nivel de secundaria. Y aquí es bien importante comprobar su experiencia laboral a través de una constancia. Aquellas personas que puedan visitar nuestro portal o que les interese esta opción laboral de soldadores y herreros pueden acudir al Servicio Nacional del Empleo Unidad Reynosa para darles mayor información o se pueden comunicar al 925 88 60. Repito, es bien importante que aquellas personas que deseen trabajar en el extranjero visiten el portal del empleo. den clic a la pestaña de trabajar en el extranjero y ahí vienen las diferentes opciones laborales, así como estas para soldadores y herreros, pero también vienen otras opciones para trabajar en estos tres países. Entonces, visiten el portal. Si tienen alguna duda, pueden dirigirse al Servicio Nacional del Empleo Unidad Reynosa en Boulevard Hidalgo 310, Colonia Bellavista, frente a la Plaza Benito Juárez o se pueden comunicar al 925 88 60 para alguna información.